Hoy os traigo de nuevo la receta de torcilla de patata pero al microondas Ahí tengo un poco de cebolla, le voy a añadir pizquita de sal, un chorrito pequeño de aceite de oliva Ahí lo tenéis, le voy a añadir no tanto, simplemente medio vasito de agua y lo meto tapado con papel film 6 minutos al microondas Ahora nos vamos con las patatas, las pelamos, las pasamos por agua bien limpitas, las cortamos y las dejamos Ahí tenemos el resultado de la cebollita con el agüita y el aceite de oliva Pasados los primeros 6 minutos añadimos las patatas, pizquita de sal y de nuevo 6 minutos, ya llevamos 12 Preparamos los huevos Cuando han pasado los 6 minutos damos una vuelta y metemos los últimos 6, 18 en total Cascamos los huevos, los batimos, en este caso yo hoy me ha apetecido pizquita de cúrcuma por no añadiría más sal Y lo añadimos después de esos 18 minutos a la masa de las patatas Fijaos que cantidad de aceite lleva, gotita en la sartén, ponemos la masa y ahí lo tenéis saludable y perfecto ¡Suscríbete al canal!